La calistenia es un antiguo sistema de ejercicios que desarrollaron los griegos, los cuales implican utilizar el peso corporal. La etimología de la palabra proviene del griego kalos, que significa belleza, y estenos, fortaleza. Las personas que utilizan este sistema de ejercicios poseen cuerpos perfectos, con músculos desarrollados armoniosamente. Existen distintos ejercicios que requieren una fuerza descomunal y gran destreza. Algunos de estos especialistas en la materia nos pueden dejar boquiabiertos con sus sorprendentes habilidades. Enseguida traemos los trucos más extremos de la calistenia. Veamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.